La Junta de Castilla y León busca el encaje legal de las medidas restrictivas extraordinarias que aplicará en los municipios más afectados por el COVID en Castilla y León. Lo anunciará en las próximas horas, previsiblemente mañana, mientras se multiplican los muertos en la comunidad. 166 en la última semana. Comenzamos. Son imágenes de Guijuelo, en Salamanca, del cribado que se ha realizado esta misma tarde. Uno de cada 25 habitantes es positivo por COVID. Es el pueblo con la incidencia acumulada más alta de la comunidad. Buenas noches. La Junta de Castilla y León ultima las nuevas medidas restrictivas para los municipios con más contagiados. Está buscando el armazón legal para aprobarlas. Se baraja el cierre perimetral, pero no sería la única limitación. Laura Zembranos. Si la Junta ya busca ese encaje legal para adoptar nuevas medidas restrictivas, está previsto que se reúna en las próximas horas el Consejo de Gobierno. Ya previsiblemente será mañana y sobre la mesa podrían estar nuevas medidas, como por ejemplo el cierre perimetral de algunos municipios con mayor incidencia acumulada, también el cierre de comercios no esenciales o la prohibición de reuniones entre no convivientes. Valencia es la única capital de provincia de la comunidad que es con las condiciones que marcarían ese cierre perimetral. Los casos se han disparado en las últimas semanas. Álvaro Lantada. Sí, Antonio, la situación en la capital palentina es crítica, incluso peor que en octubre del pasado año, cuando la Junta de Castilla y León decidió por primera vez cerrar perimetralmente esta ciudad. Se rozan los 3.000 casos por cada 100.000 habitantes, exactamente 2.982. Y eso quiere decir que 3 de cada 100 palentinos se han infectado en las últimas dos semanas. Las cifras de fallecidos empiezan a crecer cada día y se acercan a las previsiones que hizo la Junta a raíz de la ocupación en las UCIs. En las últimas 24 horas han muerto en nuestra comunidad 39 personas por COVID. Roberto Núñez, León. En esta provincia ya eran 11 los fallecidos en el día de hoy, la cifra más alta desde el pico de la segunda ola. En noviembre, en lo que llevamos de semana, son 35 las muertes en León, 166 en toda la comunidad, mientras no cesa la presión asistencial en los hospitales. Y este es el aspecto de las terrazas en el centro de Valladolid, sin miedo al COVID, aprovechando la subida de las temperaturas y apurando el tardeo hasta el toque de queda a las 8 de la tarde. Comienza en Valladolid el juicio contra el párroco de la Iglesia de las Angustias. Está acusado de abuso sexual a una menor. El sacerdote ha reconocido que intercambió mensajes eróticos por el móvil con la niña, pero dice que se trataba de un juego. En los mensajes hubo alguno por parte de la menor en el que sí que insinuaba una cierta atracción o una intención de tener algún tipo de aceleración. Conoceremos a Carmen, tiene 63 años, vive en Valladolid y es médico. Para liberar el estrés de su profesión se ha convertido en DJ. Lo que comenzó como un juego se ha convertido en sesiones seguidas a través de Internet por miles de personas. Esta es DJ Carmen. Los que organizan esas cosas me habrán oído y me llaman, oye, ¿te quieres participar? Pues vale, y ahí estoy. Inminente cambio en el tiempo. Después de varios días primaverales, esta noche llega a la borrasca Justin, la quinta de este mes que supone un récord. Nos espera un fin de semana con lluvias, temperaturas más bajas y sobre todo mucho viento. La Junta de Castilla y León está buscando las medidas legales para encajar medidas restrictivas extraordinarias. Sería en los pueblos que presentan una incidencia más alta en casos de COVID. La Junta está perfilando los detalles. Laura Cembranos, Presidencia. Si la Junta busca incrementar las limitaciones después de que ayer la interterritorial de sanidad no pusiera más medidas, cada vez queda menos margen dentro de lo que permite el estado de alarma y por eso la Junta busca ese encaje legal que le permita aumentar las restricciones. Dentro de ellas estaría el cierre perimetral de municipios, también el cierre de comercios no esenciales y la prohibición de reuniones entre no convivientes. Está previsto que el Consejo de Gobierno se reúna en las próximas horas. Seguramente ya será mañana y lo hará de forma telemática. Valencia sería la única capital de provincia que de momento tendría que hacer frente a esas nuevas restricciones. Los vecinos, muy disciplinados en el cribado masivo, ¿están esperándolas? Álvaro Lantada. Pues sí, la verdad es que sí, Antonio. La ciudad se esperaba lo peor, sobre todo después de comprobar durante las últimas semanas que los datos iban empeorando. Cada semana un poco peores. La capital palentina nunca llegó a recuperarse de la segunda ola y cuando llegó la tercera, el índice de contagios no había descendido o por lo menos no lo había hecho al menos lo suficiente para hacer frente a esta nueva oleada. En estos momentos los datos son realmente negativos, los peores hasta la fecha. Hay una incidencia acumulada 14 días por cada 100.000 habitantes de 2.982 casos. Son cuatro veces más, un indicativo cuatro veces peor que el que se registró en octubre del pasado año cuando la Junta de Castilla y León decidió por primera vez confinar, cerrar perimetralmente la capital palentina. Tordesillas en Valladolid cuenta con una incidencia muy por encima de la media. Hace nueve días el alcalde emitió un bando recomendando a los vecinos no salir de casa. La localidad está a la expectativa también de conocer esas medidas de la Junta. Ana Martínez. Así es, aunque según hemos podido saber a esta hora, el alcalde de la localidad, Miguel Ángel Oliveira, no ha recibido ninguna notificación oficial por parte de la Junta de Castilla y León sobre la decisión de esas medidas restrictivas. Aquí la incidencia a 14 días es muy alta, 4.000 casos por cada 100.000 habitantes. Aunque gracias a ese bando municipal en el que el alcalde pedía a los vecinos el autoconfinamiento, se ha logrado reducir la incidencia a siete días, a casi la mitad. Ahora mismo se encuentran en unos 1.300 casos por cada 100.000 habitantes. Aquí la actividad en el municipio es mínima y los ciudadanos están cumpliendo. Como ven, a esta hora ya ha pasado el toque de queda, no vemos a nadie por la calle y aseguran que la Junta, si toma nuevas medidas, las acatarán por el bien de todos. Guijuelo, en Salamanca, es el municipio con los peores datos de incidencia acumulada de Castilla y León. De cada 25 ciudadanos, uno es positivo en COVID. El ayuntamiento ya instó a sus vecinos a tomar medidas extraordinarias y ahora esperan a que la Junta ordene las suyas. En juego está la salud de los habitantes y el futuro de la industria, a las puertas de la recogida de la bellota. Hay zonas con incidencia disparada, pero los efectos se notan día a día en los fallecimientos. Ha sido una semana trágica, con 166 muertes por coronavirus en Castilla y León. Y lo peor es que la cifra va en aumento. Hoy se ha vuelto a marcar el récord de la tercera ola con 39 víctimas. 11 de ellas se han dado en el Hospital de León. ¿Dónde te encuentras? Roberto Núñez. Sí, y no se registraba una cifra tan alta de fallecidos en los hospitales de la provincia desde que el pasado 12 de noviembre se sumaban 12 fallecidos. Antes habían superado estos registros en la primera semana de abril. Son, por tanto, los picos de la segunda y de la primera olas, respectivamente. Con los 11 fallecidos que se han registrado hoy, en los hospitales de la provincia ya se suman 35 muertes. Son 952 desde el pasado mes de marzo. Si además añadimos los fallecidos en residencias y en sus domicilios, en la provincia de León ya han muerto por COVID-19 1.710 personas. En toda la comunidad se rozan las 9.000 muertes. Por el contrario, los casos parece que empiezan a estabilizarse. Este viernes no ha sido tan negativo como los anteriores, con 600 casos menos que hace siete días. Parece que la curva empieza a dar un respiro, pero no la de hospitalizados que sigue asustando. Ya hay una UCI que no puede recibir más pacientes. Es la del Bierzo. La tercera extensión de la UCI del Hospital del Bierzo, que se realizó esta semana habilitando cinco nuevas camas, se ha vuelto a completar. El ingreso de tres nuevos pacientes, dos por COVID, hace que los 28 puntos de atención estén cubiertos, 23 por patología COVID. La unidad de cuidados intensivos de este centro asistencial consta después de las obras de ampliación efectuadas en el mes de septiembre de 14 camas. Aguantó durante la segunda ola del coronavirus, pero la tercera ha obligado a habilitar nuevas camas en distintas extensiones. Primero cinco hasta las 19, una segunda dispuso de 23 y con la llegada de los cinco nuevos respiradores esta semana hasta las 28. De esta forma, el servicio está funcionando a 200% para las extensiones de la UCI. El hospital está aprovechando las salas de despertar y también quirófanos. La actividad quirúrgica del centro está restringida solo a los casos muy graves. El problema en los hospitales no es solo el de la falta de camas. También empieza a ser complicado tener disponibles todos los recursos humanos cuando más falta hacen. El déficit de enfermeras, por ejemplo, se ha agravado en esta tercera ola. Los sindicatos aseguran que hay problemas para cubrir sustituciones y jubilaciones. Las plantillas sufren de nuevo en esta tercera ola los efectos de la falta de enfermeras. Las consecuencias han llegado esta semana. Se les informó que se iban a quitar reducciones de jornada, descansos y permisos retribuidos, por ejemplo, en el hospital del río Ortega de Valladolid. El hospital de Salamanca obliga a los trabajadores que ayer tenían que haberse movido en el concurso de traslados a quedarse en el hospital. Segovia también constantemente está quitando permisos. Hacen falta entre 2.000 y 3.000 enfermeras en la comunidad, según el sindicato de enfermería. En León necesitan 80 en el hospital y también hay problemas en los centros de salud. En atención primaria se da la circunstancia de que cada vez que ocurre una baja o una ausencia de un profesional no hay suficientes enfermeras para cubrir esas ausencias. Desde el verano no se cubren las jubilaciones. También hay más faltas por enfermedad del personal de enfermería. En esta tercera ola está habiendo incluso más contagios que en la primera y en la segunda. En algunos centros, sobre todo en aquellas unidades que llamamos limpias o no COVID y tenemos bajas también ya por estrés. Y no hay repuesto para una fuga de talento a otras comunidades vecinas por las condiciones laborales. Sobre todo buscando mejores expectativas en cuanto a la continuidad y a la duración de sus contratos. De los 700 graduados en las escuelas de enfermería en el último año solo se han quedado 150. La saturación de los enfermos en sangre es uno de los valores clave para conocer el estado en el que se encuentran los pulmones. Los oxímetros han servido de gran ayuda a los positivos de COVID con problemas respiratorios. En los primeros momentos de la pandemia se agotaron en las farmacias. Antes de la pandemia, este pequeño artilugio solo se veía en consultas médicas. Ahora es una herramienta más en muchas casas. Hemos visto el auge de estos dispositivos para el seguimiento domiciliario de determinadas patologías. Las neumonías, la infección por coronavirus. Es un oxímetro y sirve para medir la cantidad de oxígeno en sangre. La saturación normal en un paciente sano es por encima de 92. Algunos lo consideran un salvavidas. Desde la perspectiva sanitaria se trata de un complemento más. Sumados al resto de síntomas, los seguimientos pueden ser de gran utilidad. Es el caso de David. Tuvo asma cuando era niño y ahogarse fue su mayor temor durante el aislamiento. Quería autocontrolarme, entonces compré el pulsiosímetro. Contar con esta herramienta le transmitió serenidad. Me ha ayudado a pasar mi aislamiento en casa bastante más tranquilo. Los expertos advierten que solo los oxímetros homologados proporcionan datos fiables. Un médico de urgencias de Palencia alerta de que circulan por redes sociales convocatorias de jóvenes que han dado negativo en el test de antígenos para salir de fiesta. La situación es dramática, dice, y hay que cercar al virus. Estamos también viendo en esas redes sociales que se están haciendo llamamientos a fiestas sociales y todo eso con ese negativo. Las escenas de las terrazas en estos días vuelven a sorprendernos. En el centro de Valladolid era difícil encontrar mesa. Las buenas temperaturas han ayudado. Encontrar una mesa para tomar un refresco se ha convertido en misión imposible. Habrá que apurar. A ver, ya que se puede. Chicos y chicas jóvenes que se ven obligados a cambiar sus rutinas de fin de semana ante una pandemia que deja pocas opciones para divertirse. Somos muy jóvenes y pues bastante, bueno. Nos gusta mucho salir a las terrazas. Antes te voy a decir de cubatas a las 8 de la tarde y ahora pues estamos a las 4 de la tarde. O sea, pero siendo responsable siempre, siempre llegando a las 8 de la tarde a casa. Último fin de semana de enero con las temperaturas rozando los 15 grados y las terrazas de la comunidad se llenan aprovechando hasta el último momento antes de que comience el toque de queda. Ahora en vez de salir a cenar tenemos que salir a comer y ya de paso pues nos quedamos a tomar algo. Ya me parece raro que no estemos confinados. Para muchos llevar a cabo el denominado tardeo, es decir, alargar algo más de la cuenta a la sobremesa, se les hace algo complicado. Teniendo clase por la tarde los exámenes los terminamos a las 8 y media, el que más pronto. Aunque siempre quedan soluciones de última hora. Ahora nos venimos aquí con la tortillita para cenar y todo porque si no ya enseguida nos cierran. Todo sea por no renunciar a compartir unas cañas con los de siempre. La pandemia ha centrado la reunión que han mantenido esta mañana el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Junta de Galicia. Núñez Feijóo ha pedido a Sánchez una ley orgánica de pandemias porque al menos este año y el que viene se va a prolongar esta situación. También un calendario vacunal para toda la población, aumentar la tasa de reposición de las oposiciones de sanidad y más medidas como el confinamiento o el toque de queda adelantado. Creemos que es prudente plantear la posibilidad legal de ampliar los toques de queda en aquellos ayuntamientos o áreas de salud cuya incidencia pandémica sea una incidencia muy elevada. Es algo sensato, es útil, tenemos que rebajar las interacciones sociales. Y España ha registrado hoy 38.118 nuevos positivos de coronavirus. La incidencia a 14 días baja por segundo día consecutivo y es de 887 por 100.000 habitantes. Otra jornada más, hay que lamentar, más de 500 fallecidos. Castilla y León ya ha vacunado a más de 115.000 personas desde que comenzara el proceso hace exactamente un mes. De ellas, más de 27 ya han recibido las dos dosis de la vacuna de Pfizer. Además, nuestra comunidad, según datos nacionales, es la segunda que mejor está aprovechando el material, por detrás de Aragón, que ha puesto el 96% de las dosis recibidas. Castilla y León ya ha suministrado el 93%. Le siguen en el ranking Castilla-La Mancha, Canarias y Murcia por encima del 90%. La ministra de Sanidad ha tranquilizado a las comunidades autónomas y ha dicho que las vacunas están garantizadas para las próximas cinco semanas. Daniel de la Fuente. Sí, la ministra ha querido mandar un mensaje optimista, el de que los datos parecen indicar que estamos doblegando la curva de esa tercera ola y otro mensaje no tan positivo porque asegura que seguimos en una situación de riesgo extremo y que la presión hospitalaria no bajará hasta dentro de unos días. Respecto a ese proceso de vacunación, afirma que sigue a buen ritmo, que se logrará ese objetivo del 70% de vacunados en verano y lo que comentabas, Antonio, que las comunidades autónomas ya conocen el número de dosis que recibirán durante las próximas semanas. Precisamente desde la oposición, el Partido Popular ha criticado este punto, el de la vacunación, porque afirman que no hay una estrategia clara y le piden a la ministra que no repita los errores de su predecesor. El gobierno insiste. Estamos empezando a doblar la curva de la tercera ola. Y argumenta su negativa a las autonomías que piden poder modular el toque de queda o decretar confinamientos. Tener en cuenta el conjunto de medidas que se adoptan en cada territorio y no en una determinada medida aislada del conjunto. La nueva ministra de Sanidad asegura que el 10% de los casos en España ya corresponden a la cepa británica y es optimista con la estrategia de vacunación. Mantiene que el 70% de los españoles estará vacunado en verano. Y en cuanto a las quejas de varias comunidades por la falta de vacunas. Que las comunidades autónomas tienen ya conocimiento de las cantidades que van a recibir de esta vacuna en las cinco próximas semanas. No hay plan, señora ministra. Por eso lo llaman estrategia. Ni hay vacunas suficientes. Están más preocupados por la campaña que por la pandemia. Vox critica la estrategia de las comunidades y del gobierno. Que solo sabe encerrarnos y es cruel al no financiar las mascarillas. Además, Carolina Darias considera que la vacuna está empezando a surtir efecto en las residencias con un descenso de los contagios en estos centros. Otro ejemplo más de que los políticos también se contagian de COVID. Jesús Julio Carnero, consejero de Agricultura, ha anunciado que ha dado positivo en coronavirus. Se encuentra con síntomas leves y seguirá trabajando desde casa. El Partido Socialista de León ha iniciado los trámites para suspender cautelarmente de militancia al alcalde de Chozas de Abajo, Santiago Jorge Santos, que ha reconocido que se puso la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. El regidor insiste en que ya ha solicitado un informe a SACIL para que se refleje el protocolo de vacunaciones que se siguió ese día y que explicaría por qué la recibió. Por otra parte, continúa la polémica en torno a la vacunación, en este caso, de los conductores de ambulancias. En Salamanca, representantes del comité de empresa insisten en que solo ha recibido la dosis el personal de oficina y no los conductores que tienen trato directo con los pacientes. La empresa niega los hechos y se remite al protocolo que está siguiendo SACIL, pero los sindicatos mantienen su denuncia. Se pasan la pelota de unos a otros, que es que hay que mandar listas, hemos mandado una lista, habrán colado una lista por otro lado. El caso es que nosotros, desde que hemos denunciado esto, hemos notado que se ha parado de vacunarnos y esto ya sí que nos preocupa, porque ya es. Y el mero hecho de denunciarlo y a día de hoy, diez días después de que se empezaran esas vacunaciones, no hayan sido capaces de vacunar a los 250 trabajadores que somos aquí en Salamanca, nos empieza a preocupar seriamente. La Junta de Castilla y León está investigando otra presunta vacunación irregular, en este caso de cuatro o cinco personas, en una residencia de Aranda de Duero. En el centro están contrastando las listas enviadas a las consejerías de Familia y Sanidad con el listado de empleados que tiene la Junta. Existen sospechas de que se colaron varias personas y de momento no se les ha administrado la segunda dosis, hasta que se dirima responsabilidades. A los que ya se les ha puesto la vacuna, aunque no aparecían en los grupos prioritarios, ha sido a los taxistas, que se encargan de transportar los equipos de vacunación en Zamora. Hoy la gerente de asistencia sanitaria en esta provincia lo ha justificado, diciendo que se la han administrado porque son dosis sobrantes, porque si no, se perdían. Y, por supuesto, ha manifestado que recibirán la segunda dosis. No podemos devolverlas a ningún lado, hay que usarlas una vez que se descongelan. Entonces, ese sobrante mínimo que ha sobrado, pues se ha administrado a este personal que iba con los equipos de vacunación. El taxista, en realidad, es parte ahora mismo de ese equipo. La Agencia Europea del Medicamento ha autorizado esta tarde la vacuna de AstraZeneca, también para los mayores de 65 años, después de que Alemania haya dudado de su efectividad en este colectivo por el menor número de pruebas a partir de esa edad. La aprobación de esta vacuna, de la que se esperan 300 millones de dosis, llega en plena batalla entre la Unión Europea y la farmacéutica. Hoy Bruselas ha hecho público el contrato y ha aprobado el mecanismo para controlar las exportaciones de esta vacuna desde las fábricas en suelo comunitario. Llevar la vacuna a los ciudadanos es una tarea fundamental, contrarreloj. No podemos perder tiempo porque las vacunas no se entreguen en el calendario acordado. Tenemos que asegurar que todos los acuerdos de compra son respetados. Pagamos para aumentar la producción y ahora esperamos que cumplan. Volvemos a Portugal, que sigue desbordado ante la extrema gravedad de la pandemia. Su gobierno ha comenzado a negociar el envío de enfermos a Alemania, porque el sistema hospitalario luso está prácticamente colapsado. Es la unidad de cuidados intensivos del hospital de Cascais. Como muchos otros centros sanitarios de Portugal, está viendo cómo se sobrepasan sus capacidades. Con impotencia, los médicos esperan que se haya alcanzado el pico de esta tercera ola y comiencen a descender los casos. Estamos muy cerca del límite del hospital. La imagen de las largas colas de ambulancias esperando por camas libres han dado la vuelta al mundo. Portugal no puede afrontar solo esta nueva embestida de la pandemia, que en las últimas 24 horas ha dejado otros 303 fallecidos. Y más de 16.000 nuevos contagios. El gobierno luso ya está negociando el envío de enfermos a Alemania. Allí la situación está mejorando. Tienen la mitad de incidencia acumulada que hace un mes, pero ha registrado otras 839 muertes y más de 14.000 nuevos contagios. Es una cifra similar de positivos a la de Italia, donde se superan los 87.000 fallecimientos por la pandemia tras los 493 que se han producido desde ayer. En Dinamarca baja la incidencia y los contagios diarios no llegan a 700. Pero el gobierno va a prolongar durante todo febrero el cierre de toda actividad no esencial por miedo a la cepa británica. Las nuevas mutaciones pueden disparar la tasa de contagios fuera de control y por tanto no podemos reabrir Dinamarca. Francia estudia un posible confinamiento al no conseguir contener el virus con el toque de queda a las 6, tras volver a superar los 23.000 casos nuevos en un día. Finalmente las elecciones catalanas serán el domingo 14 de febrero. El Tribunal Superior de esta comunidad lo ha autorizado coincidiendo con el primer día de campaña. Ocurre mientras ellos se han incorporado a las peticiones al voto de los partidos independentistas. Uriol Junqueras y otros condenados por el procés han salido esta mañana de la cárcel con el tercer grado que les ha concedido la Generalitat. Lo han hecho cargando contra la Fiscalía y reclamando amnistía. Nueva bronca esta tarde en las Cortes de Castilla y León. La procuradora socialista Rosa Rubio ha abandonado la Comisión de Economía tras un enfrentamiento verbal con su presidente, el popular Vidal Galicia. El rifi-rafe se ha producido por discrepancias en el contenido de la intervención de la representante del PSOE. Esta era la escena que ha obligado a suspender la sesión durante varios minutos. No, 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 perdone, es que no se lo tolero. Hasta aquí hemos llegado y no se lo tolero más. La pandemia y sobre todo el confinamiento de la primera ola de primavera ha recortado el Producto Interior Bruto de España un 11%. Es la mayor caída de la economía desde la Guerra Civil y el triple del retroceso en la crisis de 2009, como pueden observar en el gráfico. En el cuarto trimestre, con la segunda ola, la economía creció cuatro décimas. 45 trabajadores de las plantas de Pascual en Aranda de Duero, en Burgo, serán despedidos tras salir adelante el expediente de regulación de empleo. El acuerdo alcanzado con el comité reduce los despidos a 137 en el conjunto del grupo. Luis Ángel Rozas. 45 trabajadores de las plantas que tiene el Grupo Pascual en Aranda de Duero han sido incluidos en ese expediente de regulación de empleo que afectará en el conjunto del grupo a 137 empleados. Algo que ha causado sorpresa en la localidad burgalesa de Aranda, dado que inicialmente la empresa Láctea había comunicado su intención de reducir plantilla, fundamentalmente en su distribuidora Coalianza. Finalmente, como decimos, en las plantas de producción serán un tercio de los despidos. Aquí en Aranda de Duero, en torno a 25, nos comunican desde la compañía. Se canalizarán a través de bajas voluntarias y jubilaciones incentivadas. Un fallecido y 14 heridos. Ese es el balance del incendio de la Residencia Fuente del Rey de Soria. Aún se desconocen las causas que iniciaron el fuego, aunque ya se manejan algunas hipótesis. Sergio Recio, ¿cuál es la última hora? A la espera de las conclusiones que saque la policía judicial, se sigue buscando una explicación al inicio de este incendio de la Residencia Fuente del Rey. La hipótesis que sigue teniendo más fuerza es la de que prendió un colchón en una habitación que sería, además, en este caso, la del fallecido por quemaduras graves. El balance lo conocemos. Un fallecido y 14 heridos en una noche muy complicada para Soria y que esta mañana ya ha recuperado la normalidad. Durante la jornada de hoy, hasta cinco residentes han regresado a las instalaciones de la Residencia Fuente del Rey. Tres aún permanecen ingresados en el Hospital Santa Bárbara, aunque se recuperan favorablemente. El centro ha recuperado la normalidad. Ahora la situación es de total normalidad. Se controló anoche el suceso y, bueno, estamos a expensas de que policía judicial que está investigando nos diga el motivo por el que se produjo el incendio. Un suceso que se iniciaba pasadas las 11 menos cuarto de la noche. Bomberos, policía nacional y local comenzaban con el rescate de heridos. Dos por quemaduras y siete más por inhalación de humo, tras un fuego que surgía de una habitación de una planta COVID. Hemos estado expuestos a COVID con los trajes de protección, no todo lo adecuados porque la emergencia no nos permitía. Estamos consiguiendo una descontaminación de todo el personal. Hasta cinco policías y una trabajadora eran también trasladados al hospital por inhalación de humo. Aunque ya han recibido la alta, en esos primeros momentos la incertidumbre reinaba en el ambiente. Está consciente, está sereno, está tranquilo. Sí que le han tenido que coger una vía, pero bueno, esperemos que recupere la normalidad en breves momentos. Un balance de un fallecido y 14 heridos en una noche en que la rápida actuación de cuerpos de seguridad y sanitarios fue vital para que esas cifras no fuesen mayores. También hoy ha comenzado en Valladolid el juicio contra el párroco de la Iglesia de las Angustias, acusado de un delito de abusos sexuales a una menor. El sacerdote ha reconocido que sí que hubo mensajes por WhatsApp con la niña, pero lo enmarca todo dentro de un juego. El acusado ha respondido solo a las preguntas de su abogado para reconocer el intercambio con la menor de mensajes y de vídeos a través de WhatsApp, que calificó como un juego sexual. Yo en ningún momento tuve intención de que se produjera un encuentro físico con ella. Los mensajes sí, apareció esa expresión, pero como parte del juego. Negó en todo momento que él quisiera propiciar un encuentro físico a solas con la menor. En los mensajes hubo alguno por parte de la menor en el que sí que insinuaba una cierta atracción o una intención de tener algún tipo de apelación. Algo que fue rebatido por la declaración de los agentes, quienes según las conversaciones extraídas del móvil del acusado y de la menor, era él quien en todo momento insistía en propiciar ese encuentro. Los testigos también confirmaron el carácter sexual explícito del vídeo que el acusado envió a la menor. El ex capellán afirma que fue víctima de un chantaje, puesto que después de acceder a enviar imágenes o vídeos en el que se le reconociera, la madre y la tía de la niña pusieron, dice, precio a su silencio al pedirle 120.000 euros para una vivienda a cambio de no denunciarle. Si hubiese un referéndum, pues qué sé yo, lo pensaría. Ahí en ese tema sí, porque nos da igual. El BNGA quiere un referéndum para que el Bierzo se incorpore a Galicia. Hemos estado en la frontera entre esta comarca y la comunidad gallega. Allí reconocen sentirse más gallegos que leoneses. Son los vecinos de Vega de Valcarce, en la frontera, pero no son partidarios de iniciar un proceso político para unirse a esa comunidad. Sí piden que las dos regiones dialoguen para compartir servicios en beneficio de los ciudadanos. Hoy, en Vega de Valcarce, ha amanecido el típico día gallego con orvallo. En este pueblo fronterizo con Galicia, reconocen la influencia de la comunidad vecina. La verdad es que aquí casi todo el mundo habla gallego, entonces, bueno, que al final... Por el acento y eso no tendríamos problemas, pues ya te digo, si vamos a León, dices, mira el gallego este, y vamos a Lugo y somos uno más. Pero de ahí a querer la independencia de Castilla y León, media un abismo, nos dicen. Ya sería meterse en mucho berenjena. Yo estoy encantada con ser leonesa y no me cambio por nada. Y muchos no se sienten ni gallegos ni leoneses, por encima de cualquier sentimiento, prima el berciano. Lo de la quinta provincia gallega ya, pues vamos, ya tengo más dudas, pero sí que es verdad que yo me considero berciano. Es el eterno debate, más político que ciudadano, pero sí que aprovechan los vecinos para pedir más diálogo entre los gobiernos de Castilla y León y Galicia, por el bien de todos. Tal y como nos tienen abandonados, nos cambiaríamos todos para Galicia, sin pensarlo dos veces. Es tan fácil como eso, ponerse de acuerdo, dejar de mirarnos el ombligo, vamos a mirar el bien común, que al final es lo que interesa. Compartir servicios es lo único que piden, el resto dicen, se lo dejan a los políticos. Hemos descubierto a una disc jockey que desde su casa en Valladolid hace sesiones de música en streaming para todo el mundo y miles de personas la están siguiendo. El caso es que la hemos encontrado a sus 63 años y en un centro de salud porque es médico. Esta es la sorprendente historia de DJ Carmen. Médica y DJ. Carmen Vázquez compensa el estrés de su trabajo en la atención primaria con la liberación de la música. No sé si hubiera encontrado otra salvación por otro sitio, cada uno encuentra la suya, pero para mí ha sido una salvación, sí. La necesidad de crear música para bailar la hizo oponerse a los platos de la mesa de mezclas, pero llegó la pandemia y empezó a hacer sesiones online. Y empecé a hacer algún streaming, pues que invitas a los amigos, y alguno de ellos tuvo más repercusión de la que yo me esperaba. El suyo no es un género musical muy extendido. Pincha Kizomba, un estilo de origen angoleño. En cada una de sus sesiones de Facebook, cuenta con más de 5.000 reproducciones. También tiene su programa de radio y participa en eventos online con DJs de todo el mundo. Los que organizan estas cosas me habrán oído y me llaman, oye, ¿te quieres participar? Pues vale. Y ahí estoy. A DJ Carmen las ganas de hacer cosas nuevas le surjan a raíz del linfoma que superó hace más de 10 años. Sí que empiezas a pensar, anda, que si ahora voy y me muero, y todavía no he empezado, vas dejando cosas para mañana, ¿no?, para cuando tenga tiempo. Esta mujer no deja nada pendiente. A DJ Carmen no se la puede parar. Ya saben, tienen que seguir a DJ Carmen por streaming, esas sesiones por Internet. Nosotros nos vamos, se nos acaba el tiempo. Les instamos a que sigan informados, como siempre, a través de nuestra página web, ciltv.es. Feliz fin de semana. Adiós. 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 Adiós.